... ¿Qué es esto? ¿Que? Yo quería sentir��... Le鹿 de donde oigo aquí Some chef are at grasa And we have him at home He just had his servant I think he took care of hisける He took care of him You were your health You are we I track out Have you went through the Dimashiv일�... Sí, sí. ¿Qué es esto? ¿Cómo te da la vida? Aquí estamos a cada uno de los años. ¿Es Cristiano Ronaldo? Sí, es Cristiano. Yo soy profesional. Yo soy profesional, yo soy de la vida. ¿Cómo te llamas? ¿Cómo te llamas? ¿Cómo te llamas? ¡Muy bien! Sí, yo soy de la vida. El profesor de Gruyere es el profesor, en esta leyendo un profesor. ¿Se analizó? Arda Hugele, ¿verdad? Es verdad que me ha gustado. Lo veo más grande. No sé si te ha dicho, ya el profesor. En este mes chicos, Sí, eso es lo que ha hecho en la frente antes de que tuvimos 10. Muy bien, 12. 157 es un tratooológico. Bien, estoy desarrollando ahora, esta es la carrera del Family. Me gustaría que la carrera del video a la carrera del francés, está father a la carrera del francés y nosotros lo ayudas a la gloria del físico. Por lo que ha sido el tercero del número, pues la carrera del sofá con la carrera del francés. Y tu teHiens, ¿jole? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Suscríbete! ¡Mitri! ¡Dala, dale! ¡Dala, dale! ¡No se nos deja! ¡No se nos deja! ¡No se deja! ¡No, no se me deja! ¡No se deja! No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Adiós! 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 ¡Archia, maúda, coño! ¡Archia, pada! Partoите la gente, ¡Adiós! ¿Quién puede hacer este trabajo? ¿Estás en ustedes? ¿Cómo le dijeron los rusos? Ya. ¿Por qué está el reino? ¿Por qué está el reino? ¿En serio? ¿Por qué está el reino de la russiola? ¿Qué? ¿Estás agresivo? ¿Agresivo? ¿Aquí vas? ¿Aquí vas? ¡Mere, me híjate! ¡Dávan! ¡Dávan! ¡Jámen! ¡Jámen! ¡Auto! ¡Dávan! ¡Bravó! ¡Mávita! ¡Jámen! ¡Más guay! ¡Mávita! ¡Mávita! ¡Bravó! Sami Otri Si, ¿estás bien? Bravo Si, ¿estás bien? ¿estás bien? ¿Eso es el segundo? Bravo, 6, man 6, man 7, man 7, man 9, man Vasil Bavita Bravo, Samy Trond 1, man Mi Veste 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 Bravo ¡BRAWO! ¡MARTO! 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 ¡O, ¡O! ¡O, ¡O! ¡Mira! ¡HERTI! ¡Ori! ¡CAMI! ¡MARTO! ¡MARTO! ¡CÍAGDY! 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 ¡GUGOR! ¡Hey, quíro! ¡Shoida! ¡Shoida! ¡MARTO! ¡Sine la vida a su una invasión, ¿no? ¡Gracias! ¡MARTO! ¡NACIÁMOSI! ¡No,的人 no! ¿Cómo que? ¡Eres un teléfono! ¿Ustedes por qué no te bendiga? ¡Merecha, por qué no nos ponemos! ah oh creo que oh ¡Ah, chenny! ¡Ah, chenny! ¡Habar! ¡Cos, chos! ¡Cos, chos! ¡Cos! 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 ¡Cos, chos! ¡Cos, chos! ¡Cos, chos! U GoProhaber ,me DBание de Indio ¡Chos! ¡Ah,еспón era ¡Judad, eh! ¿Si se joua? ¿no está? No está en febrero ¿Era monta la feria? ¿Era monta la feria de la grava? No sé, no sé, no sé, no sé. ¿Io está la caja de la grava? Meupoweré, ¿ploso? ¿Puedes oír a dar? ¡Ok! ¿Puedo ir al grano? ¿Puedo ir al grano? ¿No está enero? El gran hermano para meterlo aquí. los dos ¿Sami? ¿Sami? ¿Puedo que el sistema se peaks en la fuga? ¿Puedo que se bajan la Guerreja de la Fuga? ¿No es nuestro tipo? ¿No es nuestro tipo? No, no es el tipo de que usted se queda el tipo de arrive. ¿No es nuestro tipo? Sí, no es el tipo de vista. ¿No está en el tipo de aire? ¿No está en el tipo de aire? No está en el tipo de aire. No está en el tipo de aire. ¡BRAVO! 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 ¡Ahí, Jarl, goste! ¡Adi, Addi Otto! ¡BRAVO! ¡MARTO! ¡MARTO! ¡SOSMAN! ¡BRAVO! 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 Cómo se hace! ¡MARTO! ¡MARTO! ¡BRAVO! ¡MARTO! ¡MARTO! ¡SOSMAN! ¡Adi, Addi! ¡Adi, Addi! ¡Aké! ¡Megri! ¡Vrago, guía! ¡Mueva! ¡Mueva! ¡Vrago, Megri! ¡Vamos allá! ¡Mueva! ¡Mueva! ¿A mí? Raúl tú. ¿Что es eso?! Valdí… Tekhid differences… ¿Por qué ejecutas? Ella escucha como… ¿Ya tu y��? ahora estoy subiendo ¿Otros que te hagan? ¿Qué te hagan? ¿Qué te hagan? ¿Qué te hagan? ¡Hú! ¡Guy bien! ¡Cállate! ¿Cómo la llena? ¿Qué es eso? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no 's970 park, en la edición de la ciudad de JT. Y nos vemos los videos. ¿Videos web? ¡Sí, sí! ¡Sí, sí, sí! Gracias, y nos vemos en la ciudad de JT.